Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia anuló la Ley Bonilla, una ley que diputados locales de Morena y Pan, en Baja California, aprobaron para ampliar el mandato del gobernador de dos a cinco años. Es decir, este funcionario fue votado para estar en su cargo por solamente dos años, pero una vez en el poder y con la ayuda del Movimiento de Regeneración Nacional y del PAN, modificó la legislación a su conveniencia para gobernar más allá de lo que la gente votó por él. Este es un escenario que hemos visto en múltiples ocasiones, gobernantes locales, estatales y municipales actuando como verdaderos dueños de ciudades, comunidades y estados enteros, que usan la negociación política con otros partidos y el poder con el que son investidos para asegurarse protección y prolongar su permanencia en puestos de poder. En Coahuila, los priistas hermanos Moreira gobernaron por doce años, uno detrás del otro. En Puebla, el matrimonio panista de los Moreno Valle también pretendía pasarse la estafeta de gobernador. Afortunadamente para el caso de Baja California, el gobernador morenista fue detenido por el Poder Judicial Federal, lo cual ha servido de elección para todos aquellos que abusan de la confianza que les confiere la gente. Ojalá en Baja California recuerden los nombres, las caras y los partidos de aquellos que intentaron traicionar su democracia para convertirla en una plutocracia. Hay que estar muy atentos a que los funcionarios de Guanajuato no tengan este tipo de comportamientos virreinales, que no incluyen a sus familiares en la administración pública, a sus amigos en los contratos de obra pública, a sus partidarios como únicos integrantes de gobiernos. Porque los cargos son públicos, no reservados para una sola organización, para una sola colonia, para un solo grupo. Y es que ya sabemos que a veces los gobiernos parecen ser democráticos, pero realmente no lo son. Soy Marcos Vaquero Rull, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.